Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les voy a explicar cómo se dice bonita en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces así aprendes cómo se dice. Bueno, bonita en inglés se dice pretty. Vamos a escuchar la palabra. Bueno, amigos, ¿cómo pudieron escuchar? Bonita en inglés se dice pretty. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.